cubra kai como sabemos ya va a terminar con su sexta temporada y de hecho te realice un vídeo del porque cubra kai terminaría en el cual yo te digo que fue sony el que tuvo la culpa si quieres ver ese vídeo te dejo el enlace aquí abajito en la descripción de este vídeo pero pues bueno el día de ayer un showrunner ha revelado los motivos de por qué cubra kai finaliza con su sexta temporada y dirá si son y o netflix tuvieron la culpa pero bueno eso te lo voy a contar el día de hoy pero antes no olvides suscribirte dejar tu like y compartir este vídeo con tus amigos sé que les va a gustar recientemente netflix anunció que cubra kai llegará a su fin por lo que la sexta será la última temporada de esta gran historia tal anuncio despertó toda clase de teorías en redes sociales especialmente luego de que la plataforma fuera duramente criticada por la gran cantidad de series canceladas en 2022 y señalando la para poner fin a cubra kai sin un motivo aparente ahora el showrunner john horwitz ha aclarado la situación revelando exactamente por qué la serie llegará a su fin y si en efecto el gigante del streaming tuvo algo que ver con la decisión o también su casa productora sony aunque netflix como les digo es conocido por cancelar series prematuramente en el caso de cubra kai la empresa no tenía realmente planes para terminar esta serie en el futuro inmediato pues el título es una de sus producciones más exitosa hasta la fecha es algo que les comentaba yo en el vídeo pasado que en realidad netflix no tenía gran culpa sino que era sony pero pues bueno vamos a ver qué es lo que dice aquí yo jorge que no obstante yo sé a john horwitz y henry slothberg fueron quienes pusieron sobre la mesa concluir la serie con la sexta temporada cosa que jorge confirmó recientemente a través de su cuenta de twitter explicando que su producción buscaba concluir el proyecto bajo sus propios términos realmente esto como les decía yo en el vídeo sony tiene mucha ingerencia con ellos porque ellos van a ser los productores de las próximas películas de karate kid 23 grandes así es ellos van a producir las pero realmente están echando yo la culpa como parece que no podemos echarle mierda a nuestros a nuestros a nuestros jefes no porque pues si no no van a resultar las películas o sea esto de que ellos dijeron hasta aquí no es tanto cierto es sony quienes dijo esto que o sea que comenzarían a decir para que no atacaran a sony no atacaran a netflix y esto fue lo que dijo john horwitz netflix no nos dijo que terminamos con esta sexta temporada fuimos nosotros siempre hemos querido acabar con cobra kai en sus propios términos y estamos agradecidos de tener la oportunidad de hacerlo cosa que aquí se contradice muy feo porque en otras entrevistas lo que es john horwitz josh heath y henry slothberg perdón ellos decían que querían contar muchas historias de cobra kai tener muchas temporadas que tenían proyectadas muchas temporadas no sean cuantas pero no decía una más o dos más esto esto realmente digo que se contradicen porque realmente sony es el quien dio la orden de que salían a decir esto para que los dejaban en paz y no afectar a sus futuros proyectos como dice el show ron añadió que cobra kai no sería el único proyecto inspirado en karate kid que planeaban traer para nuevas generaciones pues comentó que el equipo creativo detrás de la serie ama el miyagi bird por lo que ya trabajan nuevas historias con las cuales volver a dicho mundo por otro lado explicó que la decisión de poner fin a cobra kai tenía que ver también con la calidad de la serie la cual querían conservar hasta el final sin que se viera disminuida por una gran cantidad de temporadas y que no tenían planeadas como referencia a series como sex education se han enfrentado justamente a dicho problema lo que han reflejado en la partida de varios de los integrantes originales de la serie y que por ahora deja la serie en completa incertidumbre aquí pues hay cierta parte de razón o sea no podemos alargar cobra kai tanto y que los personajes se fueran saliendo paulatinamente no pero lo curioso de aquí como les digo es de que ellos no tenían planeadas terminar con una sexta tal vez con una sexta octava si la querían terminar pero no en una sexta y así como la anunciaron o sea porque ya es un fin y como les digo porque porque pues obviamente la película de karate kids saldrá el próximo año a mediados de año entonces no tenían de otra y si o sea como muchos comentan en otros vídeos y ya tenía que terminar cobra kai ya no hay más historias o si las alargaban pues ibas a ver más más aburrida no sé iba a perder la calidad posiblemente pero también había mucho que contar también podríamos este estirar alguna que otra historia meter nuevos personajes añadir nuevas historias hacer un cambio generacional dentro de la serie pero pues bueno ellos tienen la razón son y ya tienen en sus planes el nuevo karate kid entonces eso es lo que va a seguir en el miyagi verse y posiblemente alguno que otro espino pero pues bueno hasta aquí es de hecho esta noticia y como les digo esta noticia ya también se les había comentado en el vídeo que les dejo en la descripción y pues bueno yo me despido de ustedes pero recuerden que no olviden suscribirte dejar tu like y compartir este vídeo con tus amigos ayúdenos a llegar a los 40 mil suscriptores cubra fans ayúdenme de verdad se los agradeceremos muchísimo y pues bueno ahora sí me despido nos vemos en un próximo vídeo pero antes de despedirme quiero dejarte dos vídeos que sé que te van a gustar